Para todos ustedes, sin que la bailen, acá nomás, acá, amigos. Acostada, amiga. Yo te sigo. Yo, yo. Pues acá. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, me parece muy mala para hacerme sufrir. Me juraste que me quería cuando te caí en tu plaza de mí. Yo soy de aquí, yo soy de aquí. A la mujer. Vas a pagar el cartel. ¿Qué te decían? ¿Dónde se hace la vaina? No se paga para mi Pasas conmigo No me toques frío y yo Venlo a ser de mi Va a ser de mi No se paga para mi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.